Vamos a ver las tiradas del 9, ¿eh? Vamos a ver las tiraditas del 9 por la Neo Factor. 9000 gemitas, 4 tickets y full F no más. Full F. Vamos allá. Vale, partimos. Vale, por lo menos sacó... Mira. Sacó 4, 4 estrellas. Yo para sacar 4, 4 estrellas tuve que hacer 4 multis. Así que ahí vamos viendo la diferencia. A ver si es suerte que estamos teniendo, ¿ah? No, pero muy bien. Siguiente. Vamos por la siguiente. Al menos no me salió Cindy. Al menos no me salió Cindy, eso es verdad. Vamos por la siguiente. Vale, tirada de mierda como la mía, pero le salió una Alice. Vale, bien. Vamos por la siguiente. Vale, vale, estamos... Cuidado con el doxeo aquí, cuidadito. Vale, triple 4 estrellas. Con esto ya sacó más 4 estrellas que yo los que saqué casi, ¿eh? Vale. Uf, oye, bastante... Hasta el momento bastante mala suerte, hermano. No, porque a nosotros realmente no nos interesa lo que serían los 4 estrellas. Ya estamos en el punto donde los 5 estrellas son los que sirven. Vale. Uf. Una pena, una pena. Se está notando el 2%, ¿ah? Se está notando mucho el 2%. Vamos. Uf. Encima el juego ni siquiera tiene fake. Así que realmente si no te sale nada aquí es porque no te va a salir. Uy, 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 ¿ah? Nada. Uf. Ah, qué dolor, hermano. Qué dolor. Qué dolor, qué dolor. No. Mira, y llegó justito para el pity, hermano. Justo para el pity. Uf. Justito para el pity, hermano. Uy, uy, uy. Ay, Dios mío, no te salió nada. No te salió nada, hermano, nada. Ni siquiera un off-banner. Ni siquiera un off-banner, hermano. Uf. Uy, 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 ¿ah? Bastante, bastante duro. Bastante duro, la verdad. Oye, Nine, muchas gracias por compartir tu estirada con nosotros, ¿ah? Muchas gracias por compartir tu estirada con nosotros, hermano. Fue un pity completo bastante rápido, la verdad. En dos minutos y algo de video, pero... Oye, el... Se nota mucho la baja de rate que hay. Y... Uy, no. Qué mal. No, no, no. La verdad es que... Qué lata, qué lata, qué lata, qué lata. Pero... Pucha. Así es la suerte, hermano. La verdad es que... Uy, 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 ¿ah? Este... Claro, entre el mío y el del Nine. Entre Mistirada y el del Nine. Las tiradas del Nine han sido peores. Uf, hermano, muchas... Como te digo, muchas gracias por... Por compartir tu sal con nosotros. De todas maneras, yo igual tiré, igual estoy un poco salado. Así que espero que eso sirva de protección para todos los que van a tirar ahora. Así que... Un saludo a todos, ¿ah? Paco 5,5. prechen $9,45 , 5,2, lawn, el 할게요. 7,4, Harlem, Y, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1 S.